Hoy en la mani recursos Hola amigos, el día de hoy vamos a preparar un calientito de quinoa Para lo que necesitamos, piña, en este caso vamos a retirar la cáscara que está bien cepilladita La cáscara de membrillo, la cáscara de las manzanas y las tenemos así limpiecitas y picadas La piña también, el membrillo también y las especies Aquí en este caso tenemos clavo de olor, tenemos anís estrella, anís de grano y canela Tenemos azúcar para el almíbar, quinoa, maicena y chancaca Que si es para casa la usa y si es para negocio no porque no sube los costos En una olla caliente echamos el azúcar, puede ser blanca o rubia, lo que ustedes tengan Para hacer el caramelo en seco, no le estamos agregando nada de agua, en seco Ya, le vamos a ir moviendo así despacio Hasta que se derrita toda y forme el caramelo En otra olla con agua caliente vamos a echar las especies, ya Para ir ganando tiempo También las cáscaras, para que vayan dando sabor al agua Tapamos y dejamos que hierva Y así van disolviendo el azúcar Y ya se va caramelizando como pueden observar Bien, ya está hecho el caramelo, ahora tenemos que echarle el agua hirviendo, caliente Con mucho cuidado Porque puede saltar Poco a poco Despacio, gradualmente Ahora ya pueden meter la cuchara para disolver Se hace un poquito como que se pegara pero termina disolviendo todo Vamos a agregarle más agua Vamos a agregarle más agua Sigue moviendo para que se deshagan todas las bolitas de azúcar que quedaran Aquí ahora le echamos la chancaca Bien, una vez que se ha disuelto toda el almíbar Ahora vamos a agregarle la fruta Hemos picado bien finito La manzana, la piña El membrillo Lo más chiquito, más finito que se ha podido Ya Ahora vamos a dejarlo cocer Y regresamos Una vez que ha cocido la fruta Ahora ya vamos a agregar la quinoa En este caso la quinoa ya está cocida Ya, pero Lo primero Es lavarla Cuatro a cinco veces Hasta que el agua esté muy limpiecita Y luego cocinarla De veinte a veinticinco minutos Dependiendo Del tipo de quinoa que tenga Hay quinoas que Coce más rápido Y otras que son más lentas Pero no varían más de diez minutos Ahora vamos a dejar Que se cocine unos diez minutos Para que combinen sus sabores Tapamos y regresamos Una vez que la quinoa y la fruta Combinaron sus sabores Ahora vamos a espesarlo Con maicena O chuño Con lo que tenga Vamos a ir agregando el hilito Y moviendo Sin dejar de mover Para que no se hagan pelotitas Vamos a ir probando Esta es una bebida Así que no tiene que ser muy denso No es una mazamorra Tiene que ser sueltito Más bien Ahí está ¿Ven? Ya está Dejamos que se cocine Por un par de minutos Y estamos Listos para consumirlo Como ven Ya hirvió Esto nos tiene que quedar Así de fluido Ya Ahora vamos a servir Bien Así nos quedó Gracias Petita Por este pan arequipeño De tres puntas Justo a tiempo ha llegado Bien Esto les sirve Como ven Para un buen desayuno O un lochecito Espero que les guste Que lo repliquen en casa Y ahora pueden seguirme En Instagram Les dejo el link En la cajita de descripción Muy bien amigos Eso es todo Buen provecho Comparte este video con todos Si les gustó este video Denme un like Y no se olviden de suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Conmigo hasta el próximo video Muchas gracias ¡Gracias!